Mi idea es aclararos un poquito algunos conceptos de la fisioterapia en el deporte. Yo de unos años a esta parte llevo dedicándome al mundo de la fisioterapia deportiva, más concretamente como decíamos al mundo del fútbol y actualmente formo parte de la plantilla de fisioterapeutas del Club Atlético de Madrid, del fútbol base. Mi equipo de referencia ahora mismo es el filial, el 2ª B, pero luego aparte pues llevo y manejo y controlo a todo el resto de chicos, desde que son pequeñitos, desde los 6-7 años, pues bueno, hasta que despuntan arriba y llegan al fútbol profesional o hasta que se van a otros equipos y se desplazan por toda la geografía española y mundial. Vale, pues la fisioterapia en el deporte hoy en día está muy de moda y cada vez más en boca de todos. Hoy en día ningún club, ninguna federación, ni ningún evento ni polideportivo ni lugar en el que se practique deporte se entiende si la presencia de un fisioterapeuta. Os voy a dar algunas pinceladas de la fisioterapia deportiva a lo que me dedico yo y a lo que nos dedicamos todos los profesionales de la fisioterapia deportiva y luego, como decía la profesora, hablaremos y entablaremos un pequeño diálogo sobre algunas dudas, algunas cuestiones que podáis tener al respecto. Vamos a partir un poco de conceptualizar el concepto de fisioterapia deportiva que se entiende como el conjunto de métodos, técnicas y actuaciones que mediante la prevención, la recuperación o la readaptación, siempre basándonos en métodos físicos, nos permite recuperar, readaptar o prevenir lesiones del aparato locomotor que sufren deportistas profesionales. Profesionales y no siempre profesionales, a nivel de fútbol base o a nivel de colegios, de institutos, de polideportivos, que también hay un montón de problemas y de complicaciones donde el fisioterapeuta puede actuar de manera muy importante. Os diré y quiero remarcar la idea del papel de los agentes físicos. La fisioterapia y en concreto la fisioterapia deportiva trabaja mediante agentes físicos. No quiere decir que los agentes químicos que usan nuestros colegas, los médicos deportivos, que son medicación, fármacos y tal, estemos los fisioterapeutas deportivos en contra de esa utilización. Se pueden complementar bastante bien y ambos unidos hacemos un buen trabajo. Sí que es verdad que de unos años a esta parte, antiguamente se utilizaban más los métodos farmacológicos y ahora cada vez más, gracias a la labor de los fisioterapeutas, pues los métodos agentes físicos tienen mayor peso. Hablaba antes de la definición de actividades y funciones que tenía el fisioterapeuta deportivo, que era la prevención, la recuperación y la redactación. Sin embargo, podemos añadir alguna más, como son la divulgación, la docencia y la investigación, funciones principales de la fisioterapia en el deporte. Voy a ir desgranando cada una de ellas para que las veáis. La divulgación, la divulgación se basa en dar a conocer y en transmitir los conocimientos que el fisioterapeuta tiene. Es un elemento fundamental de nuestro trabajo, es decir, consiste en transmitir todo aquello que conocemos para que el resto de la población se pueda beneficiar, ya sea en nuestro entorno cercano o a nivel más a largo, o sea, en otros grupos de población, pero siempre transmitir ese conocimiento que podemos tener, para que todo el mundo se pueda beneficiar de éste. Por ejemplo, a mí no pasa uno o dos días sin que alguien me pregunte sobre algo, alguna teoría o algo que pueda hacer en relación a una lesión o a un acontecimiento, a un evento que le ha sucedido durante la práctica deportiva. Y eso es divulgar, ¿vale? La divulgación consiste en eso, en poner en conocimiento todo lo que nosotros sabemos. Otra función a la que me refería era la de la prevención. La prevención, ya sabéis que puede ser primaria, puede ser secundaria, y consiste en evitar la aparición de las lesiones, la primaria, y la prevención secundaria significaría cuando esas lesiones ya han aparecido, evitar los efectos secundarios o posibles efectos derivados de la misma. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿qué hacemos? Cuando un jugador nos llega, hacemos una valoración y vemos las lesiones o posibles lesiones que ese jugador podría tener. Lo desnudamos, lo vemos y podemos prevenir algunas de las lesiones que van a aparecer. Yo, por ejemplo, en mi equipo de fútbol, pues tengo jugadores que tienen protocolos de prevención para el quince de tobillo, para la predición de pubalgias, para la predición de tendinopatías de supraespinoso en el hombro, ¿vale? Y todo eso es adelantarnos. Así que es verdad que una vez que el jugador ya ha sufrido la lesión, pues la lesión cuando se recupera, cuando se rehabilita, no se queda ahí, sino que durante un montón de meses, incluso, seguimos incidiendo en protocolos de prevención. Más cosas, la recuperación. Quizá, por desgracia, la recuperación nos lleva, pues a lo mejor del torno al 70 al 80% de nuestro tiempo asistencial. Yo siempre digo que si hiciéramos una buena prevención en fisioterapia, la recuperación no se tendría que desarrollar. Por tanto, incido normalmente en el papel de una buena prevención. Pero la recuperación, yo os digo, que nos lleva un montón de tiempo. Quizá el 70 al 80% del tiempo. Importante. Un jugador cuando se lesiona, y sobre todo a nivel profesional, lo primero que te pregunta, muchas veces antes de que nosotros tengamos un diagnóstico certero, es el tiempo que va a estar de baja. Y con los tiempos tenemos que jugar. ¿Vale? Realistas, pero siempre que sean lo más corto posible. No nos podemos eternizar con lesiones, porque estos deportistas, cada día que no compiten, cada día que no entrenan, cada día que no juegan, están perdiendo dinero, están quedándose fuera de un equipo, y están, que tienen que renovar ahora el 30 de junio, y no renuevan y se van a la calle, o se quedan sin jugar. Planteemos unos objetivos a corto, medio, largo plazo, y unos objetivos que sean realistas siempre. ¿Vale? Otra función importante, la readaptación. Normalmente, si tenéis la suerte de trabajar con otros profesionales en el ámbito deportivo, como la tengo yo, la readaptación la suele hacer un preparador físico, que a su vez es fisioterapeuta, que se encarga de devolver al jugador a las condiciones previas a la lesión. Es decir, el jugador ha estado dos meses parado, y ha perdido todas sus capacidades. Capacidad aeróbica, fuerza, resistencia, velocidad. Para eso está este periodo de readaptación. Normalmente, es una práctica, una función que también podemos desarrollar. No todo el mundo tiene la suerte, a lo mejor, de contar con un readaptador exclusivo en su centro de trabajo. Y para todo ello, está la figura del readaptador. Otra función importantísima, la docencia. ¿Vale? La docencia nos hace ser mejores profesionales a todos, todos los días. No tanto a nivel de grado. Nosotros, por ejemplo, en mi centro de trabajo tenemos alumnos del grado de fisioterapia, como vosotros, y luego a nivel de posgrado, de máster de actividad física y deporte, y todos ellos los formamos nosotros. A su vez, nosotros estamos en continuo reciclaje y somos formados. ¿Vale? La docencia también es algo fundamental. No hay que olvidar nunca que siempre todos nosotros, y los que yo estoy aquí ahora, pero hace dos o tres días estaba ahí sentado también aprendiendo, y actualmente sigo en formación. ¿Vale? Otra función fundamental es la función de la investigación. ¿Vale? La investigación nos hace que seamos una profesión más sólida y una profesión en base científica. Es fundamental que todos nuestros comportamientos y todas las decisiones que tomamos, los tratamientos que hacemos y los consejos que damos, tengan una base científica, porque si no, no pasamos de ser meros curanderos o gente que aconseja. Todo tiene que tener una base científica, y eso nos tiene que entrar en la cabeza, a nosotros como profesionales. ¿Vale? Cualquier cosa. Muchas veces nos preguntan, ¿y esto por qué? ¿Por qué 10 minutos de frío y no 12 o no 15? ¿Por qué este tipo de corriente y no esta o no esta? Siempre, y digo siempre, tenemos que tener la evidencia científica detrás, porque si no podemos ser un mero, ya os digo, un curandero. ¿Vale? Yo actualmente, pues sí que es verdad que también me gusta participar, porque tenemos una muestra de futbolistas también muy amplia, y yo, por ejemplo, ahora ando en un trabajo de equilibrio en sujetos, en sujetos sin instabilidad de tobillo, para ver, porque muchas veces vendamos a todos los futbolistas, y hasta qué punto eso es beneficioso para el futbolista, hasta qué punto no. Pues con la evidencia científica decimos, pues esto va bien, esto no va bien, y tenemos algo sobre lo que nos respalda. ¿Vale? Con todo esto, nuestra piedra angular sobre lo que se centra todo en nuestro trabajo es la lesión deportiva. La lesión deportiva como evento que guarda relación directa con la práctica del ejercicio físico, ya sea en una competición o en un entrenamiento, y como resultado de esta, la retirada de la competición o el entrenamiento. He de decir que en deporte profesional, muchas veces lesiones que a nosotros, ciudadanos de la calle normales, nos tendrían inhabilitados una o dos semanas, estos profesionales son capaces de competir y de entrenar estando lesionados. ¿Vale? Hay muchos jugadores que tienen muchas molestias, rusaciones, el guince, de todo tipo traumatológico, yo me quedaría en mi casa una semana o dos, y estos señores siguen entrenando y siguen compitiendo, gracias también a que están siendo tratados todos los días por un fisioterapeuta. Pero ya os digo, la lesión deportiva es fundamental y es la piedra angular de todo nuestro trabajo. La que prevenimos, la que recuperamos y la que readaptamos. Las lesiones deportivas, os hablo un poquito de ellas, pueden ser de dos tipos, las que son traumáticas, que son un evento único, súbito, inmediato, por ejemplo, lo que podría ser un golpe, una contusión directa, un traumatismo o una fractura, y las que vienen determinadas un poco más por el sobreuso. Vale, que ya son las típicas de terminopatías y reacciones de degeneración. Os hablo un poquito de todas las lesiones que tratamos a nivel de fisioterapia en mi centro de trabajo. ¿Vale? Las lesiones musculares, sabéis que las lesiones musculares, según clasificaciones, pues hablamos de lesión muscular grado cero, lo que comúnmente se habla como una sobrecarga muscular. Lesiones musculares de grado uno, que entrarían las micro roturas musculares, normalmente, pues estas son una semanita de baja, mientras que estas a lo mejor en dos o tres días se pueden recuperar, también depende del músculo y de la región. Luego hablamos de lesiones musculares de grado dos, que ya serían las que son en torno a tres semanas de baja, tres, cuatro, vuelvo a decir, que también dependerá del tamaño, la forma y el músculo sobre el que esté la lesión. Y ya las lesiones musculares de grado tres, que ya es la rotura completa del músculo, o la desinserción de este, del periósteo sobre el que se inserte. También tratamos lesiones óseas. Son más comunes de lo que nos creemos, y sobre todo son más comunes las fracturas cerradas. Fracturas abiertas, en las que queda el hueso expuesto al exterior, no son tan comunes, he visto alguna, pero las fracturas cerradas son mucho más comunes. Como consecuencia, un deporte de contacto directo, pues están a la orden del día. Y mucho más comunes también son las perióstitis, consecuencia del uso de algunos calzados inadecuados, superficies de terreno irregulares, o superficies muy duras, que consisten simplemente en la inflamación del periósteo que recubre al hueso. Las más frecuentes quizás son las perióstitis a nivel tibial. Más cosas, también vemos lesiones en los tendones. Las más prevalentes son las de tipo tendinitis, cuando hay un componente inflamatorio. También hay de tipo degenerativo, que ya hablamos de tendinosis, cuando es una tendinitis que se alarga mucho en el tiempo y ya no hay células inflamatorias en ese foco. También presentamos los tendones que tienen vaina, pues se inflama la vaina, y hablaríamos de tenosinovitis, y no son tan frecuentes las roturas del tendón de Aquiles. Las lesiones de los ligamentos. Estas sin duda se llevan la palma en cuanto a... Vamos, yo creo que en fútbol y en general en muchos de los deportes. Sobre todo, la que más incidencia y prevalencia presenta es el elguince del ligamento perón y astragalino anterior, el elguince de tobillo. Quizá un 60% de lo que atendemos sean elguinces de tobillo. Os digo, ¿sabéis que hay tres tipos de elguince? Pues tres grados. El grado 1, una media elongación. El grado 2, ya cuando hay rotura parcial, este suele ser el más frecuente. Un grado 2, con una pequeña equimosis, hematoma, pues en torno a tres, cuatro semanas de baja es lo que suelen estar. Y el grado 3, rotura completa, que ya sería un hecho quirúrgico que habría que pasar por el quirófano. Esta ya es más rara. Lesiones de las articulaciones, también frecuentes. La lusación o pérdida de la congruencia articular entre las superficies óseas a nivel de cualquier articulación. Todos vimos, si visteis alguno ayer el partido del Atlético de Madrid, el portero tuvo un episodio de lusación. Según la lusación, yo he presenciado algunas a pie de campo. Se puede intentar reducir a pie de campo. Depende del dolor y el momento. También hay que estar muy seguros de que no haya lesiones del paquete vasculonervioso asociado ni fracturas del cuello del húmero. También muy frecuentes, por golpes directos, las artritis traumáticas. Un golpe directo es una articulación, en un pie, en una mano. La articulación se inflama, produce impotencia funcional, dolor. No hay fractura, pero es bastante incómodo. Y luego las lesiones de los elementos de congruencia articular, como son los meniscos, los de rodete glenoideo, y esas estructuras. Vale, pues con todo esto, todas estas lesiones de las que hablamos, ¿qué hace la fisioterapia deportiva para recuperarlas? Pues disponemos de muchas técnicas y muchos profesionales, cada uno especializado en técnicas diferentes. Sabéis que la fisioterapia es un abanico muy amplio y cada profesional, si tenéis la suerte de trabajar con diversos profesionales, pues uno se especializa en una cosa, otros en otra, entonces bueno. Pero fundamentalmente, ¿con qué trabajamos a día de hoy? Con la masoterapia, trabajamos con drenaje linfático manual, trabajamos con electroterapia, con todo tipo de corrientes, interferencial, rusas, tens, cualquier corriente que se os ocurra, termoterapia, trabajamos con presoterapia, que la tenéis ahí. Quizás esta señora no está del todo bien colocada, porque una posición de declive sería más beneficiosa, y como no, la cinesiterapia, el movimiento. Más técnicas que solemos utilizar muy a menudo, casi todos los días, pues la fisioterapia manipulativa articular, lo que es osteopatía, la punción seca también está muy, la tenemos muy de moda ahora, vendajes funcionales, el kinesiotech también a mí me gusta mucho, y ya técnicas miofaciales e hidroterapia. No significa que todos en nuestros centros de trabajo tengamos una piscina sobre la cual trabajar, pero sí que es verdad que aconsejar a un paciente el hecho de poder trabajar o hacer ejercicios en una piscina, en un medio de agua, puede ser muy beneficioso. Luego ya os digo, que dentro de todas las técnicas estas que os menciono, cada uno de nosotros está un poco más hacia una corriente o hacia otra. Y lo bonito es eso, también poder derivar o poder... Pues mira, mi compañero sabe más a lo mejor de manipulaciones articulares, tal, yo, ¿vale? Eso está... Luego, ¿qué hace la fisioterapia de la prevención de lesiones? Os decía antes, fundamental, si hacemos buenos protocolos de prevención y hacemos una buena prevención, todo lo que os he contado antes de recuperación quedaría muy limitado, ¿vale? Una buena prevención tiene que ser fundamental en nuestro trabajo. Sabéis que hay factores extrínsecos que muchos de ellos podemos modificar, van a depender de cada deporte, van a ser las cargas de entrenamiento, volumen de trabajo, ritmo, intensidad de las sesiones, eso muchas veces está en manos de los entrenadores o de los preparadores físicos. Aquí hay que incidir muchísimo los materiales y los equipamientos, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en fútbol nos fijamos mucho en el taco de la bota, en la posición del apoyo, bota de dos tacos, de cuatro, de seis, aluminio, porque eso normalmente perjudica o beneficia a la hora de tener o no tener o desarrollar lesiones deportivas. Las condiciones ambientales, pues he de decir que unas condiciones ambientales extremas sin duda perjudican mucho a la hora de sufrir lesiones, ya sea correr en nieve, en desiertos o a horas de mucho calor, por ejemplo. Todo eso lo podemos modificar. Hombre, hay competiciones que a veces si te ponen una competición a las seis de la tarde en agosto, pues no puedes modificar. Pero todo lo que se pueda modificar hay que intentar modificarlo a la hora de prevenir. Tenemos también factores intrínsecos que son más difíciles a lo mejor de modificar. Por ejemplo, si tú has tenido una lesión anterior ya no hay nada que hacer, la has tenido y eso te va a predisponer a tener otra lesión en el mismo sitio y en sitios incluso alejados del foco lesional. La edad no se puede modificar, el estado de salud en general se puede modificar, pero es algo que tienes si eres una persona sana, saludable, tanto psíquica como físicamente, pues tienes menos predisposición y sí que hay algunos aspectos anatómicos y biomecánicos que cada sujeto tiene que son de difícil modificación. Un valgo de rodillas como este es de difícil modificación y un pie retropipronado pues también es difícil. Sí que es verdad, podemos corregir con algún tipo de órtesis plantar, pero es más complicado. Luego, la fisioterapia y la redactación, que sería la última parte, ¿vale? es fundamental, ¿vale? Os decía antes que un jugador después de haber estado dos, tres semanas o dos, tres meses sin competir, se encuentra por debajo del nivel de todos sus compañeros y de otros compañeros y otros atletas que están compitiendo en ese momento. Entonces, el redactador de lo que se encarga es de volver a ese jugador a ese jugador que se ha lesionado al mismo nivel al que estaba, ¿vale? Para ello, bueno, también restablecer una correcta propiocección es fundamental, sobre todo, si ha habido una lesión de tipo articular y la reeducación del gesto deportivo. Quizá la lesión ha venido por un gesto deportivo erróneo o incorrecto que la propia persona que lo realiza no lo sabe y ahí podemos incidir nosotros también. Muchas veces, cuando un jugador se ha lesionado mucho en una temporada de un tobillo o de una rodilla, pues a veces es bueno bajarte a ver un entrenamiento o con una cámara a grabar, te sientas en casa con el ordenador, ves cómo hace el gesto y quizá lo está haciendo mal y nosotros como fisioterapeutas modificamos ese gesto para que no se vuelva a lesionar y no se vuelva a lesionar. Importante, el equipo multidisciplinar en fisioterapia y sobre todo en el trabajo en fisioterapia en el deporte. Con lo que respecta a nuestro club, pues está formado por un médico, hay un radiólogo externo sobre el que se consulta, hay podólogos, hay enfermeros, nutricionistas, psicólogo deportivo, redactador y entrenador. Yo voy más allá del equipo multidisciplinar y hablamos normalmente de equipo interdisciplinar, es decir, que todos estén engranados y funcionen al mismo ritmo, incluso que haya una buena relación entre ellos es fundamental que todos se conozcan y que en un momento tú seas capaz de derivar a un sujeto. No podemos saber todo de todo sino que en un momento determinado hay que saber decir pues mira, quizá mi compañero o otro fisioterapeuta incluso, pues además de este tema, ¿vale? Trabajar todos de esa manera con el único objetivo de que el jugador, de que el atleta se recupere. Vale, yo os doy unas palabritas como soy fisioterapeuta específicamente y me dedico al mundo del fútbol, pues sobre todo explicaros un poquito el rol del fisioterapeuta en el fútbol, ¿vale? Sí que es verdad insistimos mucho en las estrategias de prevención, ¿vale? Al principio de temporada vemos un jugador uno por uno y cosas que nos pueden llamar la atención a la hora de que ese jugador pueda desarrollar un tipo de lesión pues tratamos de prevenirles. Les encuadramos unos protocolos de prevención, ya os digo, de pubis, de tobillo, de lumbalgia, ¿vale? Los encuadramos ahí y ese trabajo es un trabajo que arrastran a lo largo de toda la temporada. Aparte, si sufren una lesión que se nos ha escapado, pues también quedarían encuadrados en los tratamientos y los protocolos preventivos durante el resto de la temporada. Luego, el diseño de actividades terapéuticas también es un diseño que hacemos nosotros. En ese sentido, somos muy independientes, trabajamos con profesionales médicos pero no funciona de tal manera que el médico, como en otros sitios, te dice exactamente lo que tienes que hacer, sino que tenemos un abanico y un conjunto de técnicas que podemos utilizar y no hay ningún problema, ¿vale? Eso lo diseñamos y lo hacemos nosotros. Y luego, por último, a veces es un poco aburrido pero nos da mucha información, la asistencia y atención a pie de campo, ¿vale? Normalmente, la asistencia y atención a pie de campo es a lo mejor un entrenamiento que dura dos o tres horas en el que tienes que estar pendiente y realizar a lo mejor unos primeros auxilios. Bueno, las lesiones no pasan, pues lesiones traumáticas, golpes, contusiones, ya os digo, esguinces, pero normalmente la información que sacamos es fundamental, ¿vale? Si nos fijamos en cada uno de los jugadores cómo desarrollan su actividad y si somos capaces de ver el momento lesivo cómo ha sido, sacamos mucha información a la hora de poder recuperarles, ¿vale? Y yo creo que, por ejemplo, os cuento un poquito cómo es un día mío en el club de fútbol. Normalmente nosotros entrenamos por la mañana y lo primero que hace un jugador cuando llega al servicio de fisioterapia para ser valorado es ser valorado por el doctor. El doctor valora y decide si ese jugador entrena o no entrena. Si no entrena, se queda con nosotros haciendo un plan de recuperación o de prevención y si entrena, se baja a entrenar. También es verdad que todos los jugadores que ya están lesionados son tratados seis días a la semana. Todos los días de lunes a sábado están en tratamiento por nosotros. Y el resto de tiempo que nos sobra que no nos sobra tanto nos dedicamos a protocolos de prevención como las que habéis visto a desarrollar protocolos de prevención. Luego, aparte, nosotros, aparte de funcionar dentro de un servicio médico pertenecemos también a un cuerpo técnico. Eso quiere decir que nosotros viajamos con equipos, pasamos fines de semana y a lo mejor semanas fuera de casa con equipos en concentraciones y aparte de respetar todo lo que es la dinámica del servicio médico nos debemos también a unos horarios y a unas rutinas y unas cosas establecidas por un cuerpo técnico que es el que nos delimita un poco. Y eso es un poco todo. La verdad es que a mí me gusta mucho mi profesión. Es una profesión muy agradecida que te permite ver un poco el feedback que tienen tus acciones sobre el comportamiento de los deportistas y que al final yo creo que cuando el equipo va bien y se gana hasta el fisioterapeuta es bueno y todo el mundo te aplaude y eso la verdad que reconforta bastante. Hay otros aspectos, hay otros campos de la fisioterapia que no siempre ves el fruto de tu trabajo pero aquí que un jugador te agradezca o que un jugador meta un gol y te lo dedique pues sí que te ayuda a seguir trabajando y a ir a trabajar con una sonrisa todo el día.